¡Muy buenas chabeles! ¡Chacanamelo! Y estamos en Rainbow Six Age Y hoy voy a enseñaros a hacer unos pedazos de tricks, de truquitos Que a ver, se hicieron muy virales hace escasos 2-3 días Tenía pensado traerlos hace 2-3 días Pero sinceramente he tenido muchísimas cosas que hacer Como por ejemplo, actualmente, si vais abajo a la descripción veréis mi link de afiliados de Amazon ¿Vale? ¿Qué significa eso? Pues bueno, cada vez que vosotros los compréis a través de ese link A mí me darán un pequeño porcentaje para así apoyar al papu La verdad es que está bastante guay Tenía pensado hacerlo hace muchos años, pero siempre se me ha olvidado También tengo en mente muchísimas cosas, como por ejemplo un par de páginas web que tengo para ahí en mente Tengo bastantes cositas de temas de inversiones He estado súper ligado y además compagina todo esto con el tema de YouTube y Twitch Imposible, pero bueno, vamos a ir con estos pedazos de trucos Y sí, son unos pedazos de trucos, sinceramente Cuando lo vi hace 2-3 días, me digo ¿Esto es cierto? ¿Esto es real? ¿Esto actualmente es posible? ¿O es un fake? ¿Casi un montaje? No, no, fui a probarlo y me parecieron ridículamente buenos ¿Vale? Y lo digo, esto no sé si está puesto de hace pocas semanas O esto está puesto de siempre Pero si es, vamos, si está puesto desde siempre Me parece una maldita locura Y esto no me extrañaría nada que lo quitase ¿Vale? Porque literalmente Puedes hacer con muy poco lo mismo que antes Es decir, en este caso con Maverick Que por cierto, este truco se puede hacer tanto con Maverick Con Ivana Como con Ace Literalmente puedes romper un refuerzo gastando lo mínimo En este caso tenemos 5 bidones Pues podemos gastar apenas nada y menos En romper una entera Es una maldita locura ¿Vale? Lo he dicho Esto no sé si lo dejarán así para siempre Si esto es un bug Si era así y no lo hemos descubierto hasta ahora Pero bueno, vamos a seguir ya con todo esto Pero obviamente antes de empezar Agradecería un buen ratito de 6.000 likes Para más videitos como estos Guías, información y todo lo que os dé la gana De este gran mundito De Rainbow Six Edge Y venga, después de haber dado ya ese ricote like Esa buena suscripción Si aún no te has suscrito Vamos a ir al lío En este caso podemos hacer Que rompiendo aquí arriba Y aquí abajo Que se rompa toda esta pared Tal cual, ¿vale? Si te has reforzado Me parece una maldita cheta Una maldita barbaridad Pero bueno, vamos a ir al lío En este caso mantenemos presionado Como estáis viendo Y para la derecha del tirón Ahora vais a ver los truquitos Que tenéis que hacer ¿Vale? Para que en este caso salga bien ¿Vale? Bueno, rompemos arriba Vamos a romper justo abajo Tiene que ser, digamos, como en el medio ¿Vale? Digamos, vamos a dividir esto en todo el medio Pues esto dividimos ahora en dos partes Pues bien, desde aquí Vamos para el otro lado Como acabáis de ver Haberíamos gastado una botella justo ahora Ah, lo tenemos Ahora mismo no se va a romper Como veis no se va a romper ¿Y por qué? Pues bien, tenemos que romper justo Estos metales que están aquí ¿Vale? Si rompemos estos metales que están aquí Debería romperse Si no lo hemos hecho bien Pues no se habrá roto ¿Vale? Vamos a ir para allá ¿Qué es esto? Dios mío ¿Qué ha pasado? ¿Dónde está el truco? Caramelo ¿Te metiste? ¿Qué ha pasado este cheat? Caramelo ¿Dónde te sentaste? Pues sinceramente Vi esto hace unos días Y en este caso Ya sabéis que siempre suelo dar El tema de las menciones A quien se lo he visto y tal Pero que es en plan Es que no me acuerdo Ni dónde lo vi Sinceramente O sea Salió por Reddit Lo vi por Twitter Lo vi también por Instagram Con mucho hace unos días Y dije Pero qué maldita locura es esto Literalmente O sea, ¿cuánto ha gastado? Una y media Y además te digo Porque yo soy un paco de cuidado Con el tema de romper con Maverick ¿Vale? Es cierto, soy un paco de cuidado Pero lo dicho Es romper arriba Y un truquillo Tiene que ser Desde justo aquí ¿Vale? Hasta aquí ¿Vale? Pasando el largo Vamos a ir más abajo Vamos Vale, en este caso Acabamos de gastar Una bombona ¿Vale? Y lo dicho Esos metales ¿Vale? ¿Ves? Aquí Porque ha fallado En este caso Diría que es por este lado Ahí lo tenemos ¿Veis? Maravilloso Maravilloso Lo sé, lo sé Tranquilo todo el mundo Que todo el mundo se vuelva a sentar ¿Vale? Sé que esta vez todo el mundo Ahora mismo Aplaudiendo Tal y cual Me parece una barbaridad Y lo mejor No es esto Que sí Es que puedes romper Creo que puedes romper Hasta tres paredes ¿Vale? Porque si os dais cuenta Yo he gastado aquí mucho Porque lo dicho Soy un paco de cuidado Pero si lo hacéis bien optimizado Y practicáis Podéis romper con un solo Maverick Varios refuerzos Como estáis viendo Una locura Pasemos Al siguiente Estamos Con Ace En este caso Tengo que decir Que a ver Si también funciona bastante bien Es un truco bastante guay Bastante interesante Bastante bonitico Pero Uff Es que casi que Maverick Perdón casi que Maverick Casi que Ace Ya puede hacerlo por sí mismo ¿Vale? ¿Qué tenemos que hacer exactamente? Pues bien Tenemos que colocar En este caso Este Selma Lo más arriba del refuerzo Y lo más abajo del refuerzo Es decir En este caso el refuerzo Iría aquí arriba del todo Pues lo tiramos Y lo tiramos justo Abajo del todo ¿Vale? En el momento que se rompa Tanto el de arriba Como el de abajo Pues debería romperse Bueno Ahí lo tenemos Ya está Ya está Si es que se ha roto O sea Ni más ¿Vale? O sea ¿Dónde sentaste? Se ha roto entero ¿Vale? Hola, buenas tardes Aquí no puedo pasar Pensaba yo que sí que puede pasar Pero no lo he puesto demasiado abajo Pero ya habéis visto Que en el momento que ha explotado El primero de arriba Y en el momento que ha explotado El primero de abajo Se ha roto el refuerzo Esto ya sería Abrir Ya fuese con un Sledge Con una carga de emolición La verdad es que tienes que tener Unos Digamos Huebotes No sé por qué mirar aquí Si la cámara está allí Unos huebotes así de grande ¿Vale? Para arrimarte aquí Poner una carga Que no te vuelen los pies Y que no te revesen las balas Pero bueno Me parece una locura Vale, lo he dicho Un refuerzo ¿Vale? Si os dais cuenta Esto de aquí arriba No se considera refuerzo ¿Vale? Eso es simplemente madera ¿Vale? ¿Cómo se ve dónde está El final del refuerzo? Pues con estas líneas ¿Vale? Con estas estrellitas Si esto es el final Justo en el medio ¿Vale? En el medio Como el de los chichos Aquí tiramos justo En ese Tiraremos una ¿Vale? Tiraremos una justo En ese medio Y otra justo Abajo del todo En este caso Da bastante igual Donde lo tiráis ¿Vale? Siempre y cuando sea en el medio Pues lo más abajo posible ¿Vale? Da igual que lo tiráis Y queréis pasar luego Por debajo Por si acaso Pues lo tiráis un pelín más arriba ¿Vale? Pero bueno Entonces yo no sé Para qué vais a querer hacer esto Si con solo uno Ya podéis pasar por ahí ¿Vale? Pero bueno Lo he hecho Me parece un pedazo de truco En este caso Con Ace me parece Sí, un buen truco Pero no me parece Tan tan chetado Porque tenéis en cuenta Que Ace prácticamente Ya puede abrir Es decir Ace tira Uno aquí Y otro aquí Y ya abre un agujero Bastante interesante ¿Sabes? Pero bueno Ahora mismo compañeros Pasemos al siguiente Al que de verdad dices ¡Pof! Menuda chetada compañero Menuda chetada Y aquí vamos mi gente Estamos actualmente Ante el personaje Más beneficiado De este bug De esta cosa Recién descubierta Os digo No sé si esto es nuevo ¿Vale? Como he dicho al principio O si es algo Que estaba desde siempre Pero nunca se ha descubierto Y si te digo la verdad Con la cantidad de gente aburrida Que hay en R6 Descubriendo cosas Bueno A ver Aburrida entre comillas ¿Vale? Así de forma irónica De forma jocosa Porque también tienes que tener ahí Pues tu IQ ¿Vale? Para decir Vale De cómo se conforma un refuerzo Para hacer tal cosa Y descubrirlo ¿Vale? Pero bueno Nos dejamos de chachara Y vamos al lío Lo he dicho Igual que siempre Lo ponemos justo en todo el medio Tenemos que poner uno arriba A ver si podemos poner arriba del todo ¿Vale? Lo tenemos justo en el medio Y otro tiene que ser abajo del todo Pero una cosita os digo ¿Vale? El de abajo del todo Tiene que ser pegado Pegado al suelo ¿Por qué? Porque vais a ver Que... Mira de hecho Vamos a hacer el primero mal ¿Vale? Y así lo veis vosotros ¿Vale? Vamos a hacerlo mal Vamos a ponerlo justo aquí ¿Vale? Para que vosotros veáis Que pasa exactamente Si se pone mal ¿Vale? O si no se pone tan abajo Como parece ser Por cierto Hasta luego Estos vetados por BattleEye Adelante ¿Vale? ¿Por qué ha salido mal en este caso? Porque como veis Mira, arriba como he dicho No están esos metales ¿Vale? Es decir Todos esos metales O hierros Han desaparecido Pero abajo Si os dais cuenta Siguen estando ¿Vale? Mira estos hierros Mira, mira Mira estos hierros ¿Qué pasa con esto? Esto tienen que desaparecer Vamos a romperlos ¿Vale? Para que vosotros lo veáis Y volvemos a reiniciar todo esto ¿Vale? Ahí lo tenemos Se ha pegado justo ahí Adelante mijo Adelante Rompete papá Ah, lo tenemos ¿Vale? Vamos a reiniciar todo esto Para hacerlo bien Y hay que tener eso en cuenta ¿Vale? Simplemente lo primero Quería hacerlo mal Para que vosotros lo vierais ¿Vale? Para que vieseis que Oye, tienes que ponerlo El de abajo En este caso Si o si 100% abajo del todo Porque si no va a pasar justo esto Volvemos a repetir Y ya sabéis Tiene que estar más abajo Que las probabilidades De encontrar el amor de ella ¿Vale? Tienes eso muy en cuenta Cada vez que lleguéis a hacer esto Ya sabéis Esa frase en la cabeza Vale, vamos a poner esto justo en el medio Perfecto Y luego este Lo más abajo posible De hecho A ver si podemos ponerlo justo aquí Perfecto Let's go Amigo Adelante Vaya abriendo Let's Más lentamente Go Ahora tenemos ¿Vale? En este caso hemos cogido esta planchita Y lo he dicho En este caso como veis Esa Bueno, esos hierritos que estaban antes Pues aquí no se han quedado ¿Vale? Porque lo hemos puesto lo más abajo posible Lo podéis hacer Tanto de pie ¿Vale? Esto O si no os agacháis Lo podéis ver Lo podéis ver Y ya está ¿Vale? Súper abajo ¿Para qué? Para que justo Estos X-Kairos de aquí Como estáis viendo Rompan Los pilares En este caso ya sería poner Esta carguita aquí de modulación Vale En principio estaba viendo Que no le matara el tirón Pero no Ya no mata actualmente Vaya me cago en la hostia Iba a hacer aquí un pequeño chiste Pero pues no Tenía puesta todas las alivis Y se va a decir Sí, se nota mucho ¿Cuál es la alivis mala y la buena? ¿Verdad? Esta tiene una escopeta Otra no Pero bueno gente Espero que haya gustado muchísimo Todo esto Me he cargado todas las alivis del tirón Así nada De hecho espero que haya encantado Este trucazo Porque son trucazos todos ¿Vale? Obviamente el que menos beneficiado Sale de todo esto Es Ace Porque Ace pues rompe perfectamente Ya de por sí ¿Vale? Ivana como veis Es como si fuera un termite ¿Vale? Maverick más de lo mismo Me parece una maldita chetada Lo he dicho mi gente Nos despedimos un ratito Por aquí Ya sabéis que todos los días Tenemos nuevo contenido De Rainbow Siege Así que ya sabéis Un placer Un buen ratito De 6.000 likes Para más videotos como estos Y nos vemos En el siguiente vídeo Adiós Y por cierto Que se me olvidaba Tenéis abajo en la descripción O en el inicio Todas las listas de reproducciones De todas las series Ya sea Operadores en defensa Guía de operadores En ataque Guía de mapas Guía de cómo mejorar Tenéis un montón De listas de reproducciones ¿Vale? Las tendréis justo En el comentario fijado Si me acuerdo Que yo creo que sí Así que nada Un placer No vamos a ver el siguiente vídeo Adiós Justo aquí mi gente Justo aquí Que muchos me preguntáis Caramelo ¿Por qué no haces una guía de mute? Compañero La hice Solo que bueno Como la hice hace tanto tiempo Igual hace 10 meses Cosas así Pues no la veis ¿Vale? Pero bueno Aquí tenéis todas las guías Y si veis que no aparecen Pues simplemente Le dais por aquí A ver o reproducir todo Y vais buscando ¿Vale? En defensa Más de lo mismo Si es que están todas por aquí Hay muchísimas guías De cómo mejorar En este caso De tricks Más de lo mismo Hay un montonazo La vida del cobre Random Moments Hay un montón Así que me encantaría Que visitaréis Todas las listas de reproducciones Que he creado Porque están bastante guays Como veis Cómo mejorar Tanto en PC Como en consolas Adiós Todas las listas de reproducciones 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 Gracias por ver el video.